¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles en este espacio de Urbis Noticias. Hasta el día de ayer, este punto de vista que hoy comparto con ustedes sufrió varios cambios. Pues hoy me enteré con agrado de la intervención de la Federación para rescatar finalmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Son 500 millones de pesos los que el rector Medardo Serna González logró traer de la Federación, es decir, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que seguramente estarán ministrados este lunes 24 de diciembre para que la máxima casa de estudios de Michoacán pueda saldar sus compromisos atrasados, es decir, los salarios atrasados de noviembre, diciembre y el pago de las prestaciones de fin de año a Aguinaldos, tanto a sus trabajadores administrativos como docentes. Esos 500 millones de pesos son un apoyo extraordinario de la Federación, es decir, no son un adelanto al presupuesto 2019. Esa, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia, sin embargo, sí debemos mirar hacia el futuro, puesto que los retos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también son otros y en enero próximo, pues el más inmediato, un nuevo rector tendrá que asumir estos retos. Hoy son, según mis cuentas, 38 los aspirantes a la rectoría quienes tendrán frente a sí la tarea de convocar a todos los nicolaitas. Primero, por una reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. ¿Para qué? Para que a la Universidad Michoacana le vaya muy bien en el 2019 y tenga el presupuesto adecuado. Y el otro reto que deberá enfrentar el nuevo rector de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán es, sin lugar a dudas, la convocatoria que tendrá que hacer tanto a los trabajadores administrativos y manuales como a los académicos para que se logre una verdadera reforma al interior de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. Una verdadera reforma que sea integral, no que solamente toque el asunto de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores tanto manuales como docentes. Es decir, una reforma integral que tenga que ver con la misma forma de elegir al rector en la Universidad Michoacana. Hoy, usted lo sabe, es la comisión de rectoría distintos rectores que designan y eligen al sucesor de quien será de Medardo Serna González, actual todavía rector de la Universidad Michoacana. Hay muchísimos otros temas de los que pudiéramos hablar hoy en día, pero hoy el presupuesto mismo de Michoacán seguramente la federación tendrá ya un alcance del presupuesto nacional federal entre el 23 y el 24 de diciembre. De ahí tendremos que jalar para acá, para Michoacán, el proyecto también de cómo va a quedar. Los diputados locales estarán haciéndolo seguramente entre el 26 y 27. Ojalá que no pase del último día de este año 2018 que cierra. Hay muchísimos otros temas, pero bueno, hoy no quiero abordar otros porque se nos viene una fecha importante para todos. El 24, la Nochebuena, y el 25, la Navidad. Que tenga usted las mejores fiestas. Hoy es todo a través de Urbis Noticias. Soy su servidor, Rafael Silva. Muchísimas gracias.